Pero no, no, imposible. Ahí como el cual quieres aquí adentro con antena esta un poco más larga, no entro. Una raya. Mira. Dios, chaval. Vale, no mueve. Vale, no se toma algo por el tu banda, ¿eh? Vale, repite que no te copie, dime. Que se va a hacer tu mano.